Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos, todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche sea un día de amor, de conciliación, de encuentro, de reconciliación, que sea algo bello, de alegría, de felicidad. A todos les deseamos eso, que sea también un día para la solidaridad, la fraternidad con los que sufren, con los enfermos, con los familiares que están padeciendo por la pérdida de sus familiares cercanos, por los que están enfermos, desaparecidos, los humildes, los pobres, los que están en situación de abandono, niñas, niños, mujeres, huérfanos. A todos, a todos nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno y que se pase bien el día de hoy, la noche de hoy. Nosotros vamos a procurar seguir trabajando para garantizar la felicidad del pueblo, esa es la función principal del gobierno, que se logre la felicidad. A veces no es posible, duele mucho cuando hay desgracias, cuando hay pérdidas de vidas, cuando hay tristeza, pero bueno, no dejar de luchar por la felicidad de todos los mexicanos. Quedamos en ver algunas cosas para hoy, quedamos en ver, no sé si tienen la información sobre las concesiones. Sí, si les parece vemos nada más las gráficas o no sé cómo lo presentar. Esto tiene que ver con la nueva política de protección del medio ambiente. Les decía yo que se optó por no permitir las semillas de maíz transgénico, se decidió también no explotar hidrocarburos con el método del fracking, se está cuidando el manejo racional del uso del agua y estamos actuando con mucha responsabilidad en cuanto a la entrega de concesiones para la explotación minera. Una de las características del periodo neoliberal fue que se otorgaron concesiones mineras como nunca. Este es el número de concesiones entregadas por Sexeni, pero esto no dice mucho, lo que dice más es la superficie, a ver si tienen la lámina de la superficie. Debemos de partir que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas, 200 millones de hectáreas. Y miren, sólo en un sexenio 35.5 millones de hectáreas. En un sexenio se entregó todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriato, que fueron como 30 millones de hectáreas, mediante las compañías delindadoras. Entonces, aquí también la pregunta es ¿para qué tanta superficie?, porque llegó a ser de 90 millones, 40 por ciento del territorio nacional, cuando se terminan de explorar y de explotar tanta superficie. Entonces, hay bastante en este caso de especulación de tener los títulos de concesión para especular en el mercado financiero. Entonces, no estamos cancelando las concesiones, sencillamente ya detener la entrega de concesiones, porque con lo que hay concesionado pues alcanza para millones de años. ¿Qué sucedía también de que hasta hace cuatro años no se pagaba impuestos por extracción de minerales? Desde el gobierno de Salinas se canceló el pago de impuestos por la extracción de minerales, y también por mantener las concesiones. Se usaba como práctica la condonación de los impuestos al final y por eso se mantenían las concesiones. ¿Qué ha pasado en este año? Pues han regresado muchas concesiones, porque como ya no hay condonación de impuestos… Entonces, informar sobre esto, aclarando que no se trata de cancelar ninguna concesión, que no se trata de cerrar ninguna mina, porque si son trabajadas las minas con responsabilidad, con cuidado al medio ambiente, si se les paga bien a los trabajadores mineros, si pagan los impuestos, pues es una fuente de trabajo. No se puede decir ya no va a haber minería en el país, se cancela toda la actividad minera, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, es lo que se está ordenando actualmente. Gracias. Gracias.